Y festejando 55 años de rock and roll de México para el mundo Si no fuera por la bendición de la morenita Así que esta noche Con el coro de la Basílica Y el coro de los querubines macizos De la arena de la Ciudad de México Y le dedicaremos aquella que dice Y el coro de la Ciudad de México Y el coro de la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.